Esta no es la reforma pensional y tampoco es la reforma tributaria, pero el representante del Pacto Histórico, Alexander López Maya, propuso un proyecto de ley de solo dos puntos con el que pretende ayudar a los pensionados. ¿Cuál es el problema? El sistema pensional que tenemos en Colombia en la actualidad es tan injusto que si medimos la desigualdad de ingresos entre los pensionados antes y después de que reciban sus pensiones de Polpensiones o de los fondos privados, esa desigualdad es casi la misma. Y la cosa se pone peor. Apenas uno de cada cuatro adultos mayores en este país logra tener una pensión de por lo menos un salario mínimo, que aumenta cada año según lo que decían los sindicatos, los gremios y el gobierno. Y si logramos reunir a todos los que sí se pensionaron, seis de cada diez reciben entre uno y dos salarios mínimos y apenas uno de esos diez tiene un ingreso que sea superior a cuatro salarios mínimos o de cuatro salarios mínimos en adelante. Por eso se considera que ellos ya son ingresos altos dentro del sistema pensional. Y aunque son muy pocos, como ganan tanto y aportaron tan poco durante su vida laboral, Polpensiones, que es público y se paga con la plata de todos nosotros, les paga 75% el presupuesto que se destina a pagar en pensiones. ¿Cómo así? Pues resulta que le estamos pagando la mayoría de la plata pública a pagar las pensiones a una gente que son minoría y que gana muchísimo más que la mayoría, mientras más de la mitad se ganan apenas dos salarios mínimos como máximo. Y con el proyecto de Alexander López Maya la cosa sería muchísimo peor. Su brillante idea es que el aumento de las mesadas pensionales no se calcule con la inflación del año anterior como se hace ahora. Por ejemplo, este año esas pensiones subieron 5,6%. Su idea es que el aumento anual de las mesadas pensionales no se haga con base en la inflación del año anterior, sino que mejor se haga según el aumento del salario mínimo, que este año fue del 10%, casi el doble. Así, entonces, la diferencia entre las pensiones más pequeñas y las pensiones de los de grandes ingresos, que son los que reciben más de cuatro salarios mínimos al mes, sería muchísimo más grande y terminaríamos destinando más recursos públicos, es decir, de nuestros bolsillos, a esas personas que ya son ricas. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Gracias.